En una charla con el público de la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2014, los escritores Jorge Fernández y Fernando Rivera Calderón interpretaron algunos temas y escritos de su propia autoría, así como poemas de Jaime Sabines que reflejan la vida social y política del país. Se vende mi país de Fernando Rivera Calderón fue coreado por el público asistente, canción que refleja la venta de todo aquello que pertenece a la nación sin que la población en general haga algo para remediarlo y por el contrario obtiene ciertos beneficios que comparado con aquello que el país pierde son cosas efímeras. Jorge Fernández destacó que en la lectura, todo lector inventa la voz e imagen de los personajes y por ello sus textos escritos no son ilustrados por él mismo, más bien por una persona externa a su trabajo de escritor. Claro ejemplo en una de sus obras denominada Diccionario del Caos. La maravilla de ese diccionario es, las palabras también nos las imaginamos de otra manera, es decir, usamos muchas palabras que en realidad no sabemos qué significan y desde niños tenemos particulares definiciones de palabras, qué es lo que ha hecho Fernando, su personal definición, por ejemplo de la palabra amor o de la palabra odio o de la palabra bala. Hay una de amor que es muy muy cruda, tengo varias definiciones de amor, pero una de amor dice más o menos amor, eso que yo siento por ti y que tú sientes por él. Finalmente hicieron énfasis en el poder de las palabras plasmadas en un libro o texto, una de ellas y de las más importantes, el amor. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.